Underverse, según mi papá, protagonizada por... Sans como el pelón, Cross como el taquero... Pasele, pasele a lo barrido, martes 2x1, hay de chicharrón, de prensado al pastor, bistec, chorizo, pico de gallo, de papa, de picoles, champiñones, pasele, pasele, joven pasele, todavía tenemos lugares, pasele, pasele, martes 2x1, pasele... Ink como el semáforo, Nightmare como el chaupopote, Dream como la loca... Estúpida, mi pelo, idiota... Felsans como el perro, Error como mi camarada, y Fresh como Piruli... ¿Dónde está Crouchara? ¡Ay, no veo a Crouchara! ¿Dónde está Crouchara? ¡Esto está mal! ¡Esto está mal! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum!